Y en esta oportunidad el equipo de Hablemos de Salud se trasladó a Melo para conversar con el chef internacional Oscar Alvarenque, reconocido chef uruguayo que ha representado a nuestro país llevando nuestra cultura gastronómica a diferentes partes del mundo. Oscar, además de recibirnos, nos preparó carnes magras acompañadas de vegetales y un rico postre de frutas, con la diferencia de que preparó todos estos platos a la parrilla. Es una forma también de hacernos comprender que aún así podemos comer rico, sano y saludable. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en la ciudad de Melo, con nuestra gastronomía nomad y visitamos la puesta del Chuy, un lugar antiguo que tiene esta ciudad, para llevarles un poco a ustedes y soñar un poco con la gastronomía de ese lugar. Hoy les vamos a hacer unos platos típicos a la parrilla, con unas broches de cordero, en este caso viene a ser riñón, tenemos una tripa rellena, una picaña a la sal gruesa como se hacía antiguamente y por la zona, y un pulpón de vacío. En el día de hoy les vamos a hacer unos broches de riñón de cordero con morrón, morrón amarillo, rojo y cebolla, en el cual van a ir macerados con sal y algunas hierbas y farofa. Vamos a hacerlo a la parrilla, en esta zona se consume mucho el cordero, la tripa rellena. Acá está bien, tenemos un poquito de condimento que ya tiene sal y algunas hierbas. Ya tenemos la tripa rellena que también tienen farofa, tienen cebolla, tienen morrón, tienen un poco de queso. Y realmente, ahora lo hacemos así, ya tenemos las broches, tenemos la tripa rellena y vamos a seguir con la picaña. Lo hacemos con sal gruesa, bastante de sal gruesa, de un lado y del otro, para que tome bien la sal. Vamos a poner un poco de salvia, de un lado y del otro, medio rústico así, sin mucho cuchillo, mucha cosa. Y el pulpón que lo vamos a hacer solamente con sal. Solamente con sal lo vamos a hacer. Ahí estaría bien y nos estaría faltando una broche de vegetales. Una broche de vegetales. En este caso sería zucchini y berenjena. Ahí tendríamos. Nuestra broche de riñoncitos de cordero. Una broche de vegetales, la tripa rellena. La picaña. Con sal gruesa y hierbas. Y el pulpón de vacío. Bueno, acá tenemos pronta la broche de riñoncitos de cordero. Que la vamos a sellar a las brasas, junto con la tripa rellena. Y la picaña, que va a tener un sellado sobre las brasas, arriba de la parrilla ahí. Y la vamos poniendo, una por una. Ponemos los riñones arriba. Ponemos este otro acá. Le vamos a dar un poquito de sal. De aceite. Para que tome un poquito de sal. Y seguiremos con la tripa rellena. Ya están prontas. Para seguir con la picaña. Que ya está pronta, está condimentada. Tiene sal gruesa. Tiene la sal gruesa, las hierbas. Y la vamos a poner en la parrilla. Para darle un sellado fuerte sobre brasas. Y hacerla tranquilamente ahí. De un lado y del otro. A fuego lento. Y siempre manejándola con una pinza para no cortarla. Va a quedar ahí. Y después seguimos con el pulpón de vacío. Es solamente con sal. De un lado y del otro. Solamente con sal de un lado y del otro. También al fuego. De vuelta y vuelta. Luego de tener todo en la parrilla. Le vamos a dar un golpe de brasa. A la picaña y al pulpón de vacío. Para que se estrechen por fuera. Y se hagan lentamente. Por un momento. Medianamente 5 o 10 minutos de cada lado. Y lo damos vuelta. Lo damos vuelta. Y un buen golpe de brasa. A los riñoncitos. Que son los que necesitan un poco más de fuego. Y después tenemos una berenjena acá. Que es una verdura grillada. Junto con un morroncito más. Que lo vamos a poner acá. Para picar en el momento de la... De que esté pronto. Creo que dentro de la parrilla. Las brochées están más acá arriba. Porque necesitan un fuego fuerte. Pero distante del fuego. La colita de cuadril y el pulpón. Necesitan estar más cerca de las brasas. A la hora del sellado. El tiempo que se haga una o se haga la otra. Relativamente. Lleva mucho más tiempo la picaña y el pulpón. Que la brochée de riñón de cordero. O la tripa de rellena. En el cual. Por eso acá está más alto. Más cerca del fuego. De la llama. Y acá lo tenemos más cerca de la brasa. En el cual si ustedes miran. Le va a quedar un sellado más rápido. Se sella de un lado y del otro. Y se da vuelta. Y después lo dejamos. 20, 25 minutos de un lado. 20, 25 minutos del otro. Y relativamente va a quedar pronto. Siempre es aconsejable usar una pinza. Para darlo vuelta con una pinza. Hay que darlo vuelta con una pinza. Porque al cortarlo salen los jugos. Sale todo lo que tiene adentro. Y se les va a secar. Bueno. Después de tener la carne en el asador. Los pinchos. La tripa de rellena. La picaña. Y el pulpón de vacío. Esperemos que el fuego haga su trabajo. Y bueno. Y veremos cómo nos queda nuestro plato típico del lugar. Con nuestra cocina nómade. La picaña. La picaña. Bueno, el fuego ya hizo su trabajo, ahora vamos a empezar a emplatar, tenemos a nuestro amigo Tadío acá, que es nuestro primer comensal de la cocina nómade y va a probar la carne y vamos a comenzar con la tripa rellena, la vamos a acompañar con un zucchini, con tomate y muzarela y hierbas por arriba y la tripa rellena, vamos a decorar para que quede un plato más listoso, vamos a seguir con el pincho de los riñoncitos y lo vamos a acompañar con una berenjena con tomate, riñones, ya están prontas, la veré, riñoncito, también vamos a darle una decoracioncita y seguiremos con la picaña, la cual como ven fue sellada, hecha lentamente de un lado y del otro y vamos a cortar, a ver que trabajo hizo el fuego, en el cual quedó a punto, jugosa, por eso es que no se debe cortar ni pinchar durante el proceso de las brasas, se corta una, se corta dos y vamos a deleitar al amigo Tadeo acá, que va a hacer y que va a probar la carnecita, a ver cómo está y nos va a dar el visto bueno, ya que está con la camiseta local, de garachán, muy bueno Tadeo, la verdad, y seguimos al emplatado de la picaña que debe estar jugosa, a punto, a punto, la vamos a acompañar como ven, el corte está a punto, jugoso, la vamos a acompañar con una criollita, salada criolla, rústica, trozos grandes, salada criolla, vamos a decorar con una hojita de salvia y de romero, y romero, y ahora nos queda para terminar el pulpón de vacío, que también, mismo sistema, misma modalidad, no se corta, no se pincha, se hace a fuego lento, el corte debería estar jugoso, a punto, el corte debería estar jugoso, a punto, Tadeo, como lo ven, jugoso, a punto, se emplata, se emplata, ahora le damos a Tadeo, que está nervioso ahí, que quiere, quiere probar un poquito de la, del vacío, del vacío, volvemos el resto a la parrilla, también la vamos a decorar, vamos a dar una guadición, con un morroncito, un morroncito a las brasas, con un toque de muzarella, tomatecito, vamos a poner una hojita de romero, para que sea más vistoso, ahí está, y después de haber terminado estos cuatro platos tradicionales, como broche final y dulce, le hemos hecho una pera grillada, a la parrilla macerada, en vino tinto, y espero que le haya gustado, y nos vemos en otro, en otra oportunidad, en Cocina Nomad.